¿De qué ha servido? No, 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 no. ¿De qué ha servido? 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 Quereis que queréis acompañ苦itaremos, por la vida de los hijos de Dios tragotos y de vuestro corazón. Y sed por la ayuda de la gracia de Dios los pidientos para ellos aquellos amores ante Dios y hasta la iglesia. Marcelo, renueva el poder, tu concedida. Marcelo, renueva el poder. No estoy preguntando. Pero, te digo para vosotros, y para vosotros. Y para todos los que están en el sentido, que también vive la experiencia de amor, como la vivienda, por el encontro, por el Señor que os asombrado, que el Señor reúne a todos. No, 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 no. No hay que traer. Eso de trae, trae, trae. Aquí aquí. ¿Ven? La de las bachas. ¿Ves? No hay que estar comido. No hay que estar comiendo. No está comiendo. No hay que estar comiendo. La boca, la boca, la boca. ¡No! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Ahora van a tocar ahí, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Estoy nerviando! ¡Cincuenta y sal! ¿Había tenido un adicuto o qué? ¡Sí! ¿Usted da tizor? ¡Cincuenta y sal! ¡No! 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 ¡Ya que sea bueno después! ¡No! ¡Reñado! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Será posible, señores, que adivino Dios lo has encontrado, pues no quedamos solteras, muy solteras no quedamos. Ay, 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 si el tiempo se pasa Ay, 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 si usted hace casa Pensando en el casamiento, es que me vuelvo loca Rasca arriba y rasca abajo Se me hace agua la... Señores, casa me quiero Y no lo digo un jalando Como yo soy gilandera En esta menada lana El hombre que hace voz Es el hombre que conviene Porque se pasan luciñas Polvo va y polvo bien El sauce te dijo uno Que lleva pan y bucear Yo llevo aquí un buñato Pero no te lo puedo dar Yo me quisiera casar Ay, señor, sean sin afuera Y me pudiera quitar De arriba hasta el bebé Hasta el bebé 80 años de esperanza Encontraje el matrimonio Y esperando y esperando Se me ha consumido el bol Pensando en el casamiento Pensando en el casamiento Creyo que me estoy cayendo Pues no puedo resistir Este fugaje que tengo Yo fui a callar a la piada Y Sebastián me decía Si me das nada pa' tuya Te voy a morir a morir A la vieja es un tirón Todo nos sale al revés Nosotras sin casarnos Y estos ya van por tres A los recién casados Que no se piensen Que es como la primera vez Que la otra vez era pan arriba Y ahora es al revés Yo tuve un novio una vez Pero yo no lo quería Pues no me demonizaba Algún talaje que trajille Una vez me dijo uno Que me tenía preparada Pa' la noche de la boda Una morena pintada Deguien no le corto Y todo nos hagan pensado Y con las negras sin ella Mi coro va a dar mi coja Ni acaso tengo a orquella ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El tiempo se pasa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sumpeas en casa! Al llegar aquí a la fuente, yo me quedé asombrada, pues no ve yo a Marcelo con la caña empinada. ¡Ay, Zulita, Zulita! ¡No sabes lo que te espera! ¡Cómo a Marcelo esta noche no se le pide la merda! ¡Ay, Zulita, Zulita! ¡No te pongas preocupada! ¡Porque Marcelo esta noche no te va a dejar briñar! ¡Ay, qué razón! ¡Ay, qué razón! ¡Ay, qué razón! ¡Dicen que Zulita está celosa! ¡Pues eso es cosa normal! ¡Pues por los huevos de Marcelo van tu hitas al metabal! ¡Azola ya, Marcelo! ¡Yo les doy un buen consejo! ¡Que vayan poquito a poco! ¡Para que no apalten el cune! ¡Ay, Marcelo, Marcelo! ¡Ay, Marcelo, Marcelo! ¡Te tienes que esperar un montón! ¡Porque si no esta noche! ¡Ja, ja, ja! ¡Una caja Tauritón! ¡Vamos a la vejina! Que el alma entrecresiva, que llaman nuestra galla y vamos a la regida. Si alguno quiere pedir a nuestra bella persona, tu melodía en mi lucheta. ¡Caller de la Suterona! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡El tiempo se pasa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sultera se casa! ¡Ay, ay, ay! ¡Sultera se casa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sultera se casa! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Arcelo! ¡Marcelo! 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 ¡Nadie se está entrenador! ¡Venga, todo el mundo a bailar! 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 ¡Venga, todo el mundo a bailar!